amigos, si a usted le gusta, si usted se está identificando con algo específico, comparta la bendición, no se quede con ella todo lo contrario, demos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir este tema, y para comenzar, mi pregunta es, ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de identidad en el matrimonio? Porque generalmente, nosotros cuando decimos, tienes que ser íntegro, debes de manejar tu identidad, lo vemos como como algo individual, así como que es mi identidad, estoy hablando de mí, pero la identidad en el matrimonio, ¿Cuál es la importancia, Manuel? Sí, sí, una vez más, buenas tardes, ¿No? La importancia de la identidad en el matrimonio, debe de ser una relación con identidad, la hemos titulado hoy, ¿No? En las relaciones conyugales, Giselle, amigo, amiga que me escucha este este día, como también en las relaciones interpersonales, me refiero a la relación que tenemos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con las vecinas, con el, con los parientes en general, ¿No? Es importante mantener, saber, es necesario mantener siempre la identidad propia, es decir, ante cualquier situación debemos de nosotros de mantenernos como nosotros somos, vaya, válgame la expresión, ¿Verdad? De lo contrario, nuestra personalidad pasa, podrá verse alterada al tratar de adoptar una postura que no nos corresponde, es decir, ¿Qué quiero decir con esto? No es nuestra, al hacer, al hacer, a tratar de imitar, vamos a estar falseando esa identidad que a usted y a mí nos caracteriza por la, de esa identidad en la cual las personas nos conocen y nos, y nos señala rápidamente. Entonces, debemos de tener en cuenta que nuestra identidad como cónyuge es el rasgo mediante el cual otras personas nos observan y nos reconocen, ¿Cómo me la llevo con mi cónyuge? En ocasiones, ah, mira, se levantaron la voz, pero también tienen que ver que lo que lo caracteriza es que se apapachan inmediatamente y resuelven el conflicto o la diferencia que surgió, así es como nos deben de identificar, no se identifican las personas, o en su defecto, mira, se le habló feo, se quedó serio, pero no le hablan una semana, no le hablan un mes, también eso es un rasgo mediante el cual la gente puede caracterizarnos. Yo sugiero, Giselle, y a todos ustedes que nos escuchan, que el rasgo que los caracterice delante de la gente sea el que usted, aunque tuvo una fricción, aunque tuvo una situación mala con su cónyuge en un momento determinado, que los que la gente lo identifique como el conciliador, como un matrimonio que sabe mantener su identidad a pesar de las situaciones adversas que se le que se les presenten. Guau, o sea que nosotros la identidad del matrimonio es como nos ven, como la gente nos ve, puede ser una buena identidad con características positivas. Así es. O con características negativas. Guau, así que usted en casita, vaya por ahí pensando como la gente nos ve, nos ve como un matrimonio gritón, como un matrimonio respetuoso, como un matrimonio romántico, yo veo a esposos que tienen setenta años abriéndole la puerta a la esposa. Así. Agarrados de la mano y me conmueve mi corazón, porque ese matrimonio los identifica el romanticismo. Pero antes, antes todavía de de irnos más profundo, ¿qué te parece Manuel? Si nos dices, yo sé que siempre traes por ahí el significado de las palabras que caracterizan el tema de cada uno de los programas de matrimonios y me gustaría saber qué es identidad. Bien, como concepto, un concepto sencillo y fácil de poner en práctica y de entenderlo, quisiera, le voy a le voy a platicar lo que es identidad. La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona, o bien puede decir, llamarse de alguna cosa también, ¿no? Que permiten distinguirla de otras en un conjunto, es decir, a cada uno de nosotros se nos distingue por los rasgos, por nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra manera de tratar nuestro nuestros conflictos, cómo resolvemos nuestras nuestras dudas y cómo nos comportamos ante las situaciones que se nos presentan. Son rasgos que nos distingue de otros en conjunto. Ok, entonces esos rasgos nos nos caracterizan, entonces una identidad son los rasgos que nos caracterizan. Por ejemplo, podemos decir, ay, fíjate que Marianita es tan dulce, es tan tierna, fíjate que, ay no, Pedrito, agárrate con él, es bien corajudo, ¿verdad? Esa es nuestra identidad, son las características que nos identifican, que nos hacen diferentes unos de otros. Juan, perfecto, vamos a ir a un pedacito de melodía porque el tema de ahora pinta para tener muchas preguntas y hacer comentarios, así que quédense con nosotros y ahorita regresamos. No importa tu pasado, si Dios ya te ha perdonado y olvidado tus pecados, sé que estar siempre a tu lado, caminemos de la mano y ayer, ¿quién soy yo para juzgarte? Se murió para salvarte, Cristo está de nuestro lado. Pues esta es una historia de amor, una historia de amor, una historia. Pues esta es una historia de amor, una historia de amor, dulce historia. Si el Señor es de lo mente, el dolor se desvanece, caminar alegremente, y mirarnos hoy de frente, porque Dios está presente. Una historia de amor en la voz de Peter era Lily, qué bonito esta canción, fíjese que dice una historia de amor que nos identifica cómo nos identifican ustedes, cómo identifican su historia de amor, hace unos momentos le preguntaba a un joven, cómo es su historia de amor, cómo conociste a tu novia, a mí me gusta escuchar las historias de amor porque desde ahí nos vamos dando cuenta en qué está basada la relación y cuando preguntamos a un matrimonio, cómo es su matrimonio cómo es la historia de amor de su matrimonio, también nos damos cuenta en dónde están las bases de ese matrimonio, hay personas que tienen sus bases desafortunadamente en lo económico en una postura social incluso y esas identidades no les ayudan en nada y precisamente aquí va otra pregunta Manuel que anoté por acá y es ¿por qué crees que los matrimonios quieren cambiar su identidad? ¿Cuáles serían algunas de las causas por las cuales los matrimonios quieren cambiar su esencia, su verdadera esencia? Así es Giselle, miren cuando se intenta cambiar lo que te distingue, esa identidad que te distingue como, válgame la triplonasmo, cuando se intenta cambiar esas características que te distingue dentro del matrimonio vayamos primero a la individual es muy importante ¿no? porque acuérdense que para conformar el matrimonio tenemos que tomar en cuenta lo que se piensa y se siente la individualidad de cada persona cuando se, fíjense bien, una de las características que se intenta vaya a cambiar eso, esas cualidades que te distinguen, es cuando se pretende quedar bien delante de alguien primeramente, por lo regular se tiende la, se tiene la tendencia de adoptar ciertas características de la personalidad de esa persona con la que estás conviviendo ¿verdad? con esa persona que se quiere quedar bien ¿a qué me refiero con esto Giselle? amigo, amigo que me escucha, yo quiero, yo pretendo quedar bien con esa persona que, con X persona, individualmente, como marido o como esposa, te quiero quedar bien a tal grado que mi personalidad se está viendo afectada por el comportamiento de ella, es decir, estoy tratando de adoptar esa personalidad, esa identidad de la persona y se refleja en la manera en que yo empiezo a tratar a mi cónyuge, empieza a reflejarse en mis actos, cosas que yo no hacía antes, las empiezo a hacer, cosas que no pensaba antes, las empiezo a pensar y eso porque quiero, quiero estoy empezando a adaptarme a la persona, es decir, adoptando, mejor dicho, las, la personalidad de otra persona y en ahí es cuando se empieza a perder la identidad. ¿Qué causa esto Manuel? En la persona que está haciendo cambiar su identidad, ¿qué está causando en él? Podemos hablar de frustración, por ejemplo. Sí, entra la frustración, pero ¿qué pretendo yo al querer adoptar la la identidad de la de esa persona que 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 me estoy relacionando? Vaya. Miren, primera que nada, me gusta el estilo de vida de esa persona. La aceptación. La aceptación, también puede ser por relaciones comerciales. Ok. Para ser aceptado, aceptada en el círculo social, en el grupo social en el que se desenvuelve, también es una causa y eso Giselle, eso querido amigo, amiga que me escuchas, como esposo, como esposa, estoy arrastrando a mi cónyuge a hacer algo que él no quiere hacer en ocasiones, a veces no ponemos, tienes o me sigues el rollo o me acompañas en esta en esta nueva vida o a ver qué haces. Y eso, eso provoca frustración en en el cónyuge que está siendo forzado a adoptar una identidad que no le corresponde. Pero cuando somos originales, veíamos la semana pasada, cuando tú eres original, cuando yo soy original, las cosas salen por sí solas y son más placenteras como matrimonio. Es algo que te produce placer. Hay ocasiones que la identidad, amigo, amigo, Giselle y todos aquí ustedes que me escuchan, hay ocasiones que la identidad marital puede verse amenazada por el hecho de tratar de lograr romances. Quiero satisfacer mi mi vaya vicio, si quieres llamarlo así, o o la atracción. Ahí cambia la identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Permítame, permítame irme un poquito más para allá. Miren, la identidad cambia, Giselle, cuando alguien quiere lograr un romance. Puedo puedo ver yo en personas que empiezan a adoptar una identidad de del sufrido, de la sufrida, y empiezan a decirle a aquella persona, aquella conquista, vaya que quieren lograr, discúlpeme, pero lo tengo que tocar también esto, ¿está bien? Permítame tocarlo. Empiezan a decirle a la persona, no que mi marido no me entiende, que mi marido me maltrata, o viene el marido clásico, marido sufrido para causar un sentimiento de lástima y así lograr los propósitos. Se tiene que tocar esto, discúlpeme, pero lo tengo que tocar. Ahí cambia la identidad de la persona y le da otro rumbo, otro giro a la relación. ¿Por qué? ¿Por qué le da otro giro? Porque las personas que los conocen, el rumor empieza a correr, y ¿qué pasa? Qué malvada la mujer lo maltrata, qué malvado el hombre la golpea cuando en su casa la mujer es un amor con ese hombre, cuando en su casa el marido es un apapachador y un lindo con la mujer. Ahí está cambiándose la identidad, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado de las personas que nos rodean, porque en ocasiones no es ni uno mismo, sino que el compañero del trabajo, la compañera de oficina, la compañera del café, etcétera, etcétera, el círculo donde se mueve social, ¿qué sucede? Empiezan a decirte esto y lo otro, empiezan a platicar sus aventuras y ¿por qué yo no? Y ahí, repito, debemos de tener cuidado de que lo que esté viviendo otra persona no nos afecte en nuestra relación marital, su vida, querido amigo, querido amiga, Giselle, cada uno de ustedes que me escuchen, estoy seguro que su matrimonio es feliz como está, tiene sus altibajas, pero no permita que esas altas y bajas diarias que cualquier matrimonio las tiene, vayan a afectar y lo lleven a cambiar su identidad que tiene como cónyuge, de esa manera, de esa manera, repito, tenemos que evitar, por eso les voy a insistir en esto una vez más, debemos de tener cuidado de las personas que nos rodean, con quién me estoy relacionando, con quién, de qué estoy platicando, de qué temas están tratando, evidentemente está por demás que se lo diga, ¿no? Está por demás que se lo diga, pero cuando una plática se entorna en contra de tus principios, en contra de tu personalidad, en contra, para atentar contra tu identidad que tienes como mujer, como hombre, como cónyuge, tienes que levantarte y salir huyendo, ¿sí, Giselle? Algo que a mí me llama mucho la atención es como nosotros estamos desafortunadamente perdiendo nuestra verdadera identidad por querer llevar una vida que no podemos llevar o solventar, por ejemplo, ajá. O simplemente no debemos de llevarlo. Exactamente, y aquí va, es como por ejemplo, un niño, un niño cuando va a la tienda, si el papá siempre le está comprando un dulcecito, un juguetito, va a llegar un momento en el cual el papá no tenga dinero para comprar aquel dulcecito. Ajá. El hijo va a ir a la tienda pensando que el papá le va a comprar. Así es. Y al tiempo que le dice el papá, mi hijo, hoy no tengo dinero, el niño no va a ser comprensible, va a decir, ah, está bueno, él va a exigir algo que él ya da por hecho que cada vez que va a la tienda es una obligación del padre detenerlo. A veces que en el matrimonio yo puedo ver, por ejemplo, a un esposo, a una esposa que está llevando siempre, siempre, ya sea por una actitud o solventando algunos gastos a la esposa. Sí, vámonos de de compra. Sí, aquí está la tarjeta de crédito. Ah, va, necesito un suéter. Aquí está la tarjeta de crédito. Necesito esto y recito que está sobregirada aquella tarjeta. Empiezan los problemas, pero sobre las actitudes como una relación extramarital, estoy muy sorprendida. ¿Por qué? Porque es manipular, es, yo tengo la identidad de ser un hombre fiel, una mujer fiel, y por seguir el rollo, como dicen. Así es. De donde todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo, es lo que dice la mayoría, pero claro que sí tiene de malo. Claro. Claro que sí le hace a la familia, están llevando el rumbo de su matrimonio, ahora sí que a un acantilado. Mira, y ahí me apego totalmente a la palabra cuando vengan a aconsejarte, es decir, nadie se va a dar cuenta. La Biblia a mí me enseña, ahí en el capítulo, en el sermón del monte de Mateo, nos dice, no hay nada oculto que salga a la luz. Tarde que temprano va a salir a la luz si queremos hacer cosas a escondidas y que afecten la integridad emocional de nuestro cónyugo, y va a salir a la luz, y eso va a ser más lastimoso que haber dicho no y perdido los amigos. Yo prefiero perder a los amigos, amigas, que lastimar a mi esposa, a mi esposa de alguna manera, de esa manera, la verdad, sí. Hay que ser sabios, y hay que ser muy prudentes, y darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos. No hay que dejarnos guiar por una emoción pasajera. Ah, exacto. Vamos, ahorita regresamos a la plática de matrimonios. La relación contestada, mi voz, tu mirada, nació nuestro amor. Yo quiero estar junto a ti, yo quiero estar a tu lado. You are the reason my life changed completely cuando te conocí. Oh, I love you, baby. Te amo mi cielo. Oh, I love you, baby. I love you, baby. Cuánto te quedo. Oh, I love you, baby. Te amo mi cielo. Oh, I love you, baby. I love you, baby. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Que levante la mano ahí el esposo y la esposa romántico, romántica, respetuoso, respetuosa, que puedan identificarlos como una pareja de amor. Así como Peter and Lily, esta canción se llama I love you. Y les decimos siempre los nombres porque luego les gustan mucho las canciones y nos preguntan, oye, ¿cómo se llama la canción de la plática de matrimonios? La que ponen al inicio, la que ponen al final. Pues aquí les decimos los nombres para que usted la tenga bien anotadita. Ya estamos platicando sobre una relación con identidad. Vimos por qué es importante la identidad en el matrimonio. Decíamos que de esa manera nos identifica la sociedad conforme a nuestros comportamientos, ya sea positivos o negativos. También vimos qué es la identidad, qué son las características que nos distinguen unos de otros. Y vimos también las causas del por qué muchos matrimonios están cambiando su identidad. Por seguir algunos pasos, seguir lo que la mayoría dicta sin importar que son malas decisiones. También por querer llevar una vida que no les corresponde y que no les va a traer nada de bendición. Pero ya para cerrar el tema, aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos mantener nuestra identidad? Si nosotros ya nos dimos cuenta que nos estamos equivocando, ¿cómo podemos reivindicarnos? ¿Cómo podemos volver a tomar la senda correcta? Y algo que me llamó la atención al final del comentario, Manuel. Tener cuidado con quién nos estamos juntando. Así es. Qué importante eso, Manuel. Es posible. Le hago una pregunta, querido amigo, querido amiga que me escucha, Giselle. ¿Es posible poder mantener nuestra identidad? Claro que sí es posible. Es cuestión de decisión. Es cuestión de integridad. ¿Y qué es integridad? ¿Qué es ser íntegro? Rápidamente les platico. Ser íntegro es hacer lo correcto aún cuando nadie te ve. No vamos a buscarle el hilo negro. Así en pocas palabras. Es hacer lo correcto aún cuando nadie nos ve. Eso es ser íntegro. Entonces, ¿podemos mantener la identidad? Claro que sí. Y la debemos, debemos de hacerlo y buscar la manera de cómo mantener esa identidad que Dios nos ha dado. Porque eso nos caracteriza delante de los demás. En nuestro diario vivir, claro, con nuestros semejantes, debemos de saber de identificar qué relación nos conviene y cuál no. No, porque de no ser así, querido amigo, querido amiga, podemos empezar a perder todo aquello que nos caracteriza y nos distingue de entre los demás, nos distingue de otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que aprender a relacionarnos. ¿Qué relación me conviene y qué relación no nos conviene? Me acuerdo, sabias palabras de la madre y del padre, ¿no? No te va a llevar a nada bueno si te juntas con fulano y fulana. Y es cierto, hoy ya de mayor de edad yo puedo ver que eran palabras sabias. Así que aprovecho y les digo, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que nos conviene y no nos conviene. Por lo tanto, no por seguir la corriente, por tratar de encajar en un grupo social, no digamos sí cuando tengamos que decir no. No digamos está bien cuando no está bien, delante en tus convicciones. Seamos, estamos convencidos de que está mal, digamos no. Estamos convencidos que tenemos que decir no, diga no. No, después de todo, si es real, si es real esa amistad, esos lazos de amistad, lo van a comprender, no lo van a condenar, ¿verdad? Está por demás que le diga esto, ¿no? Entonces, que esas relaciones que por lo regular lo intentamos para, bueno, ese tipo de relaciones que se nos presentan día con día, no, ya va como, como hilarlo, esas relaciones que día a día nos intentan manipular, debemos de evitarlas, porque en su manipular, por lo regular, nos van a querer usar para su beneficio personal. Y una vez que ellos han logrado eso que pretenden a través de la relación que tienen de esa amistad aparente con nuestra persona, ¿qué pasa? Nos desechan y esa falsa amistad se hace a manifiestar, nos desechan, nos desprecian y nos dejan, vaya, como una palabra. Y nos dejan bien, bien comprometidos con nuestra relación matrimonial y con las relaciones en general, ¿verdad? Entonces, debemos de ser muy sagaces, muy sagaces, ¿qué intento decir cuando decimos sagaces? Debemos de ser muy receptivos, muy suspicaces ante cada situación que se nos presenta a través de esas relaciones para poder identificar todo aquello que nos está llevando a perder nuestra identidad como esposo, como esposa, para poder ser íntegro con nuestro cónyuge ante cualquier circunstancia y así perder, poder mantener esa identidad matrimonial que lo distingue de toda la gente. Sobre todo cuando no nos ven. Así es. ¡Wow! Me impacta cómo el consejo es, número uno, identifica. Así es. Identifica cuál es ese problema que está ahí, qué es aquello que me está robando mi identidad como esposa, mi identidad como esposo, la identidad de usted como esposo. Puede ser una amistad, puede ser un deseo, a lo mejor el deseo de tener un puesto. Así es. En su trabajo, puede ser tantas cosas. Identifique qué lo está llevando a perder su identidad. ¿Es una amistad? Hay por ahí un versículo muy bueno, Manuel, que recordamos antes de comenzar la plática. Así es. Que se encuentra en 1 Corintios 15, 33, que a todos nos va a caer como un balde de agua fría. Dice, no te dejes engañar. Así es. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto es muy, muy importante porque a veces creemos que nuestros mejores amigos, pues nos van a llevar a la mejor decisión, pero al tiempo de darnos cuenta que está afectando nuestro matrimonio, mi pregunta es, ¿será acaso que aquella conversación me está llevando por el buen camino o me está alejando de realizar una familia sólida, una familia sabia, una familia prudente? Si es la segunda opción, entonces hay que tomar medidas, ¿verdad? Mira, Giselle, ahorita que dices eso, es muy importante que le comente algo, querido amigo, querido amiga, Giselle. Vale la pena, vale la pena perder a mi esposo, a mi esposa por seguirle la corriente o dejarme llevar por lo que mi amigo, mi amiga me dice a través de esas malas conversaciones. Claro que no. Le voy a decir algo y esto es tan real como que estoy aquí delante de ustedes ahorita. Miren, si usted se enoja con su esposo o su esposa, tienen el 100% de la posibilidad de reconciliarse y estar juntos por toda la vida. Piense, amigo, piense, amiga, ese hombre, esa mujer ha estado y va a estar con usted en las buenas y en las malas. O sea, el amigo o la amiga se enoja y le deja de hablar y va, va y se desapareció la amistad, se desapareció de su entorno. Medite esto, por favor. Exacto, y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría. Así es. A veces que nos dejamos guiar por las emociones, por los sentimientos que tenemos y buscamos un consejo malamente. Así es. Que nos dé la razón. En vez de buscar a alguien que nos reprende, que nos diga, estás mal. Que nos dé la contra. Exacto. Esos son los consejos buenos. Exacto, que nos ayude a cambiar nuestra perspectiva. Así es. Pero sabiamente. Así es. No hay que ir con aquellas personas que sabemos que nos van a decir, pobrecita, tú te mereces todo. Deja a tu esposo. Porque lo que decía Manuela es muy importante. Estas personas se van a ir. Así es. Sus hijos a lo mejor también se van a ir. En algún momento de su vida. Y en el instante de soledad, se quedará pensando, ¿qué fue lo que terminó nuestro matrimonio? Así es. ¿Por qué no se dio nuestro matrimonio? Y se dará cuenta que fue por una actitud. La actitud de nuestro corazón de perdonar a lo mejor, ¿verdad, Manuela? Vamos orando por esos esposos, esas esposas que ahorita están en búsqueda de recuperar su verdadera identidad. Si termino, Giselle, si me permites, con un versículo bíblico. Ahí se encuentra en Daniel 1.8. Dice, y propuso Daniel no contaminarse con la porción de la comida del rey. Con esto quiere decir que Daniel, si vemos la historia rápidamente, les comento. Daniel se mantuvo íntegro ante las tentaciones de cualquier tipo que le pusieron que eran en su beneficio. De igual manera, propónganse en su corazón no contaminarse con las porciones de la vida diaria que Satanás le pone para que cambie su identidad y deje de confiar en su cónyuge. En Dios y en todas aquellas personas que lo aman. Oremos, Giselle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento, Señor, te pido de una manera muy especial que derrames de tu bendición, de esa sabiduría, Señor, que viene de ti para enfrentar día a día todo aquello que nos quiere cambiar nuestra identidad. Bendigo a cada matrimonio, Señor. Todos aquellos matrimonios que están pasando por situaciones difíciles, por crisis de identidad, Señor. Te pido que venga tu Santo Espíritu sobre sus vidas y los aconseje de una manera sabia y de dirección, Señor. Para que, lejos de que haya una ruptura, haya una reconciliación, si hay necesidad, Señor. Que desaparezca esa falta de perdón, Señor. Que está impidiendo que haya un acercamiento. En el nombre de Jesús, Señor. Declaro bienaventurado cada matrimonio de esta tierra. Te doy gracias porque yo sé que tú vas a actuar como siempre lo haces. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de este tema especial. Darnos cuenta que cambiar el rumbo de nuestras vidas está al alcance de la toma de una decisión. Gracias a usted por estarnos escuchando. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Que Dios haga prosperar sus caminos. Que su familia sea bendita de ahora y por la eternidad. Gracias, Manuel, por este espacio. Gracias por recordarnos que un matrimonio debe fundar su casa en la roca. Y también recordarnos que la identidad en el matrimonio tiene que ver mucho con nuestra disposición del corazón. Así es. Tenemos que disponer nuestro corazón a ser mejores día con día. Así es, Giselle. Gracias a ti. Gracias a cada uno de ustedes que hacen el favor de su atención. Espero que este tema les ayude a seguir adelante. Nunca de para atrás. Nunca, nunca, nunca. Dios les bendiga y un saludo. Muchas gracias por escucharnos aquí en el 105.7 SUFM. Está escuchando a través también de www.radiovida.mx.com. Aquí estaremos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por escuchar la plática para matrimonios. Te esperamos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!